Nuestra universidad tiene un grupo de actores profesionales, que son el Teatro de la Universidad Católica y además tiene el taller para la gente que le interesa el teatro, el arte, y quiere buscar a través de él cómo desarrollar su expresividad, cómo manejar sus emociones, cómo trabajar todo su aparato sensitivo, como una manera también de apreciar mejor la realidad en que vivimos. En el taller los alumnos tienen que aprender una técnica de cómo trabajar su cuerpo, el manejo del cuerpo, de su gestualidad, de su expresividad facial, corporal. Todo participa en la comunicación con una calidad de energía y eso hay que practicarlo. El manejo de la voz, que tenga muchos matices, que se pasee por toda la escala. Entonces, eso requiere de ejercicios y una vez que han aprendido esa técnica, entonces conjuntamente con preparar la obra van aprendiendo en la praxis el cómo manejarse en el escenario. Y siempre me ha gustado el tema de personificar otro personaje, valga la redundancia. Siempre me ha gustado el tema de demostrarle a la gente lo que un elenco puede hacer y que se puede contar una historia, que se puede dar a conocer realidades, que se puede criticar mediante el arte, mediante el teatro. Y eso me gusta harto. Además que esa catarsis que se genera con el público y después de presentar y dar tu alma en el escenario, tienes el aplauso de la gente que te llena caleta. Me motiva a poder desestresarme y trabajar con un equipo que también está motivado a llegar al mismo propósito, a la misma meta. Entonces, estoy muy agradecida también por esta instancia, porque personalmente es como un sueño cumplido poder participar en esto. La experiencia es muy bonita, porque conocí gente de otras carreras y, bueno, más que nada la amistad se valora. Más que nada he aprendido a ser más calmado, porque uno al entrar con mucha energía tiene que regularse, por así decirlo, ser equilibrado. Creo que están aprendiendo muy bien y a pesar de que, de todas las vicisitudes de que los viernes han sido complejos en nuestra universidad y es el día que más ensayamos, están cumpliendo muy bien. Se estrena generalmente a fines del mes de noviembre. Es probable que sea, algunas veces hemos estrenado en diciembre, porque generalmente por una u otra razón se van atrasando los procesos. Pero nuestro objetivo es que se estrene en el mes de noviembre. Así que van a estar todos invitados.